El Ministerio de Justicia y el órgano judicial determinaron eliminar 85 ítems para resolver el tema de la mora procesal. Para poder optimizar el área jurisdiccional y poder eliminar la mora procesal en el área penal, se eliminarán ítems en el área de iniciativa. Esto para poder crear nuevos ítems jurisdiccionales que tendrán un valor de más de 6 millones de bolivianos. Recursos que sirven para crear, que pueden servir para crear 30 juzgados que representan 120 ítems o 12 tribunales de sentencia que representan 72 ítems. Esto implicará inevitablemente despidos en los funcionarios que gocen de ítems en el área de iniciativa de las distintas instituciones jurisdiccionales. En el caso de la DAF se reducen 40 ítems a nivel nacional, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia son 9 ítems, en el caso del Tribunal Agroambiental son 5 ítems, 6 ítems aproximadamente, en el caso del Consejo de la Magistratura son aproximadamente 30 ítems. Con el proyecto de ley 586 que modifica la ley 044, se espera que se pueda eliminar por completo el retardamiento de justicia.